Listo Ezequiel. Hola amigos. Duro. Hola niños y niñas. Hoy les voy a enseñar del hexágono. Tiene seis partes porque es un hexágono. Seis lados, señala los lados. Uno. Así. Dos. Los lados. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. No, así en la línea, así como lo hiciste ahora. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Amor, ven te explico. Ven te explico, amor. Uno. Dos. Muéstrales. Uno. Dos. Seis. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y cuántas puntas. Seis. Muestra las puntas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Solo las puntas para que los niños sepan cuáles son los vértices o puntas. Solo muestra las puntas. Solo muestra las puntas. Señala las puntas apenas. Estas son las puntas o vértices. Bueno, Ezequiel. Ahora, ¿qué más nos vas a enseñar? Estas partes forman el hexágono. Bueno. Tienen cuatro partes. Un, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis. Seis partes. Listo. Es hexágono. A ver, ¿qué tienes ahí? Muéstranos estas otras figuras y muéstranos lo que vas a formar. ¿Hay alguna igual a la que primero colocaste? Mira a ver si hay alguna igual a la que primero colocaste. Saca todas las figuras y muéstranos. Eso. Pero entonces quita las que colocaste. Exacto. Listo. Ahí. Acomódalo bien. Acomódalo bien. Listo, Emiliano. Ezequiel. Ay, Ezequiel, Ezequiel. Allí, ¿cuántas partes colocaste? Dos. Dos. Partidas. O sea que ese hexágono se puede dividir. ¿En cuántas partes? En dos. En dos. Colócalas pues allí. Déjalas ahí. Ahora, tienes a un lado otras. Acomódala. Pero orgánizala bien, mi amor. Acomódala las otras. Pero no saques esas. No saques las de dos. Acomódala encima. O bueno, quítalas de dos. Quítalas. ¿Y tienes otras iguales a esas? Mira, mira, a ver. Muy bien. Ahí, ¿cuántas partes se quedaron? Una y... No, quita las partes de dos acá. Las que acabaste de poner, ¿cuántas son? Estas. Estas a un lado. Vuelve a acomodar esas, mi amor. Ese quiere... Las que sacaste, vuelve a las acomodar. Ahora, ese hexágono lo diviste en cuántas partes allí. Cuatro. Cuatro partes. Muy bien. Y lo cortamos así, así. Cuatro. Cuatro partes. Porque si haces así, ¿son cuánto? Ocho. Pero si haces así, ¿son cuántas? Cuatro. Bueno, entiendo. ¿Sabes que yo hice así? Ah. Porque es... Porque cuatro para poner dos cuatros. Ah, bueno. Pero son dos cuatros o un cuatro? Ezequiel, ¿son dos cuatros o un cuatro? Dos. ¿Allí son dos cuatros? ¿Diviste el hexágono en cuántas partes? En cuatro. En cuatro. Haz esa, hazlo a un ladito. Trae la otra y la colocas acá. Vamos organizándonos. Ahora, lo diviste en cuatro partes, saca las cuatro partes y ponlas acá. Ahora, eso, así como las tenías allá. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora, acomoda las azules. A ver cómo te queda con las azules. Me queda muy fácil. ¿Por qué te queda fácil? Porque son tres. ¿Son tres? Porque la pongo una aquí, otra aquí y otra aquí. Listo. Ahora, escúchame. Ahí el hexágono lo dividiste en cuántas partes? En tres. En tres partes. Colócalas a un lado las azules. Pero vas formando los hexágonos. Muy bien, Ezequiel. Ahora, si quieres vas moviéndola acá, muevela acá y acá para que la puedas acomodar. ¿Ya? ¿Listo? Ajá, lista como la gallina. ¿Y por qué la gallina va a estar lista? A ver, ahora. Porque las gallinas ponen huevo. Acomoda, ajá. Acomoda las verdes, pero mira los tamaños de las verdes. ¿Cuál vas a acomodar, las grandes o las pequeñas? Las grandes. Ajá. Por así, la gente se queda una pequeña. ¿Y esas verdes tienen forma de qué? De triángulo. De triángulo. Voy a ver si son todas. Sí, son todas. Acomodalas encima de la unidad. La unidad es el hexágono amarillo. Acomódalas ahí encima de la unidad. ¿Cuántos triángulos hay ahí? Un triángulo, dos triángulos, cinco triángulos. Cuéntelo bien. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Cuántos triángulos salieron? Seis. Entonces, aquí dividiste el hexágono en cuántas partes. Mírame. En dos. En dos. Aquí en cuatro. Y acá en tres. En tres. Y allí en seis. Seis. Entonces, acomoda las seis ahí y corre el hexágono para allá. La unidad. Esa la vamos a llamar la unidad. No te me pierdas. Así está bien. Vuelve eso. Quita la unidad para poder que lo puedas acomodar bien. Corre la unidad. Corre la unidad para allá. La unidad es el hexágono amarillo. Muy bien. Entonces, ahí está el hexágono dividido en cuántas partes? En seis. Y aquí está dividido en cuántas? En dos, cuatro, tres. Y seis. Bueno. Ahora, ¿qué vas a hacer con las pequeñas? Las voy a transformar en un hexágono. Ay, las vas a transformar en un hexágono. A ver, transformalas en el hexágono. Vamos a ver cómo lo hace ese que va a transformar en un hexágono. Pero, para hacer esto hay que hacerlo con cuidado. ¿Por qué lo tienes que hacer con cuidado? Para que cuando pongamos la cosa no se nos vaya a salir. ¿Cuántas has puesto hasta ahora? Cuatro. ¿Has colocado cuatro? ¿Y esos qué son? ¿Qué? ¿Qué forma tienen esas figuras que has colocado ahí? Tienen, si las juntan, así, forma un qué. Ay, así, forma un qué. Forma un qué. Rectángulo. Pero solita es un qué. ¿Solita? Sí, son qué. Es solo una solita. ¿Cómo llamaste a estas? Una solita es un qué. Es un triángulo. ¿Y esas que tienes en la mano son triángulo o no? ¿Por qué no son triángulos? Porque los triángulos tienen tres partes y están completas, pero no tienen deslizados, ni nada, no tienen las partes cortas. O sea que tú crees que este sí es triángulo porque no tiene esta partecita que se llama la hipotenusa. O sea, bueno, pero espérate un qué. O sea, bueno, pero espérate un tico. O sea, me dijiste que los triángulos tienen tres lados. ¿Y esa figura que tienes en la mano no tiene tres lados? Tiene tres lados, pero no combina. ¿Cómo así que no combina? ¿Tienen que combinar para que sea triángulo? No, pero es que si juntamos dos así, forman un triángulo. Escúchame, Ezequiel, yo te voy a decir algo. Sí, bien. Si yo te digo que el triángulo tiene tres lados y tres vértices, coge uno solo en la mano. Uno solo. ¿Tiene tres lados? Ajá. ¿Tiene tres vértices? Ajá. Entonces es triángulo. Triángulo. También es triángulo. No, todos los triángulos no tienen la misma forma. Este tiene, este es un triángulo que tiene la misma forma. Ese no tiene la misma forma. Ese es un triángulo que mide, que tiene una, bueno, no te voy a complicar la vida. A ver, sigue haciendo, formando el hexágono. Creo que botamos figuras. A mí me late que nos van a faltar figuras. Apúrame, amor, porque el tiempo corre. ¿El tiempo corre para qué? Para que la grabación no nos salga tan larga. Sigue como lo estabas haciendo. Sigue como lo estabas haciendo, Ezequiel. Ok. Ok. A ver, es que así es más fácil. Tú te vas a complicar. Ah, ok. Voy a hacer más fácil. Que las puntas vayan al centro. Que las puntas vayan al centro. Bueno, hazlo. Mientras tanto, yo te voy contando un cuento. Había una vez. Había una vez un barco chiquitito. Siga colocando. Había una vez un barco chiquitito. No, que no podía, que no podía navegar. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Sí. Verás. Mira los dos, sí. Ahí encimita. Gracias. ¿Le pongo el puerto aperta otra vez? ¿Está fácil o difícil la tarea? Sí, sí. Sí, está difícil. Pero un poco complicada. Sí. que nos van a hacer falta figuras y la votaron estaban completas y ustedes me las devolvieron incompletas ellas estaban completas recuerden que las puntas van para adentro, las puntas del gas eso, falta una figura, faltan dos figuras acomodalo bien que esta mas acomodadito quieres que te ayude Ezequiel, sigue pensándola pero no te me vayas, no te me vayas a ver Ezequiel aquí este va aquí no creemos que faltan figuras? faltan figuras, si no creo no crees? no creo si, faltan figuras amor no viste que a veces lo pueden hacer mal? no, el otro día tu lo hiciste y las figuras estaban completas pero yo no voté ninguno seguro que no votaron ninguna no, yo las acomodé bien, pero algunas se me cayeron en el piso pero yo las recogí, porque ese día vinieron unos perros que eran de Ricardo vinieron los perros de Ricardo? pero yo no las dejé comer mira que allí faltan cuantas figuras crees que faltan? una una? una, dos y tres seguro? mira, si yo coloco esta figura acá y le coloco esta acá faltan dos partes cuantas partes faltan? dos tu crees que faltan dos partes? faltan dos partes bueno, entonces ya descubriste que faltan dos figuras de estas pero si espérate, déjala allí amor déjala allí déjala allí aquí? no, no la voltees no, no se nos complica la cosa mi amor tu me pediste ayuda a ver, vamos a mirar acomodémoslo acá que paso? no ok listo, 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 listo es que tu le volteaste listo, 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 listo a ver Ezequiel veamos a ver que paso aquí este va aquí cuantas partes me dijiste que faltaban? a ver, pues vamos a acomodar aquí aquí y aquí y aquí y aquí ajá aquí y aquí aquí y ahí gracias faltan dos partes esta figura con esta figura mire Ezequiel mire Ezequiel si yo a esta figura le coloco dos de estos entonces puedo reemplazar las dos que me faltan aquí ay, volvamos a acomodar lo que nos dañó vuélvala a acomodar como la tenías ah quieres que te ayude estás aburrido ah bueno entonces contemos cuantas partes acomodamos ahí Ezequiel contemos cuantas hay una dos cuéntelas que usted sabe contar no, no las acomodes y no que cuéntelas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez diez figuras ahí dos cuatro seis ocho diez diez y y si estas dos caben aquí entonces serían las dos partes que faltan tienes diez y te faltan dos partes entonces cuantas cuantas tendría que haber en total dos dos sigue contando diez diez más dos las dos hacen doce doce o sea que aquí caben cuantas de estas doce 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 o sea aquí entonces en este hexágono caben cuantas de estas doce y caben cuantas de estas cuatro caben cuantas de estas tres y aquí caben cuantas de estas seis seis y aquí caben cuantas de estas doce doce o sea que cada uno de estos tiene dos caben doce partes o sea que me botaron dos figuras te gusto el juego yo sé que ya te dio sueño entonces vamos a terminar aquí que chévere vas a comentar algo que cuando descubriste este juego que pensaste que pero que te gustó te gustó rompecabezas pero que están separadas bueno yo miré todas unas estaban pegadas pegadas ay quien te las despegó el abuelo acomodalas acomodalas se me olvidó si como formamos una de estas con estas dos monta estas acá encima a ver como lo harías ajá así y así listo entonces ve amor sigue acomodándola vea ya descubrimos vea entonces esta volvemos y la ponemos así y así y la acomodamos aquí así o no así y la acomodamos en ese lado y estas otras la acomodamos así y así y la acomodamos en este lado sí ajá y la otra la acomodamos así y así y la acomodamos en ese lado en el lado exacto ahí nos queda el espacio no la acomodaste mal amor exacto es al contrario así ahí nos queda el espacio de las dos figuras que se nos perdieron entonces acomoda ahora encima esta no esta no porque se nos confunden esta y esta y esta y esta ahora sí acomoda estas muy bien hay que buscar esas dos fichas en los juguetes de ustedes ¿por qué? pues porque yo las necesito para enseñarle a los niños mi amor papi cuando cuando celebran los cumpleaños eh quien parte quien parte el pastel en la casa mi papá su papá y quien más mi abuelito la tía Julie usted no ha visto que es la tía Julie la que parte el pastel ajá yo veo como esa encima también y dime y que hace ella para repartir el pastel los corta así 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 primero los cuenta a todos y luego los corte así así en partes en fracciones termina pues de acomodar las fracciones allá ui termina acomodar las fracciones porque es que esto luego con los niños más grandes uno aprende como se llama cada figura y uno le pregunta al niño como se llama cada figura que resulta entonces esa unidad llamada hexágono la hemos dividido primero en dos partes luego en qué en cuatro primero en dos luego en cuatro y luego en mi se aplica primero en dos también se hizo en tres y en doce muy bien listo bravo un aplauso despídete adiós gracias Ezequiel que pena que te corte tu tiempo de la siesta chao Ezequiel ya se fue el de la la de las naranjas aunque se que tiene que hacer para ir a la escuela Ezequiel empezó la máquina a trabajar yo creo que nos vamos a tener que entrar porque ese ruido no nos deja honestamente vamos